Ay, qué cansancio de todo, de seguir esperando el amor que se fue. Ay, se acabó la esperanza, se perdió la confianza, se quemó la ansiedad. Ansiedad de tener en mis brazos todo tu querer. Yo quisiera poderte robar el corazón. Si volvieras de nuevo a mi lado, qué felicidad. Pero sé que ese malo me espera, qué desilusión. Ay, qué cansancio en el alma de esperar tu regreso, de esperar tu amor. Ay, qué cansancio. De tener en mis brazos todo, todo, todo tu querer. Yo quisiera poder, poderte robar el corazón. Si volvieras de nuevo a mi lado, qué felicidad. Pero sé que ese malo me espera, qué desilusión. Ay, qué cansancio en el alma de esperar tu regreso, de esperar tu regreso, de esperar tu regreso, de esperar tu regreso, de esperar tu amor. Por tu amor, cansancio. Gracias.